Hola, ¿qué tal? Yo soy Iram. Yo soy Pabola. Y somos La Happy Gorda. ¿Pensaste que solo había una manera de disfrutar gorditas? Queremos que la gordita evolucione y que no nada más llegue aquí, en Durango. Llegue a muchas partes de México. A todos lados hay duranguenses y a todo duranguense se le antoja también comer una gordita. Bienvenidos a Onde Comer. El concepto de La Happy Gorda se trata de ser las más rápidas y las más ricas de todo Durango. La Happy Gorda vende gorditas, sopes, burritos, quesadillas con guiso y taquitos dorados. Cuando un cliente llega aquí a La Happy Gorda, lo atendemos lo más rápido posible. El menú está en digital, atrás de la persona que te toma la orden. Enseguida se pasa esa orden a cocina. Dentro de la cocina es nuestra magia. Se rellenan las gorditas, se les pone un saborcito único. Se le unte poquita mantequita a la gordita para que agarre un poquito más de sabor y que sea más crujiente. Tienen gorditas de chicharrón prensado, huevo verde, frijoles con queso, asado rojo, asado verde, rajas con queso, deshebrada, discada, queso y picadillo sin chile. Los guisos favoritos de la gente, asado rojo y chicharrón. Aquí nosotros mandamos paquetes de gordas. Uno viene de 12 piezas, otro de 18 piezas, otro de 24 piezas. Tú lo puedes elegir surtido o elegir los guisos. También nos los han pedido muchos frías porque se las llevan y las calientan en la sierra, las calientan en Mazatlán. En los pedidos denominaron un nombre a las gorditas. Nos piden happy gorditas, happy burritos, happy sopes. Los tacos dorados son 8 tacos de deshebrada. Lechuga, tomate, cebolla y arriba un poquito de queso. Los burritos son de los mismos guisos que preparamos las gorditas. Ya el cliente escoge su guiso favorito. El sope es la misma masa que lleva la gordita. Viene preparada con guisos también de las mismas gorditas, lechuga, tomate y cebolla. Y arriba se le pone queso. La quesadilla la preparamos igualmente con los mismos guisos de las gorditas. Le ponemos queso y tratamos de que sea lo más derretido que sea posible. Tenemos dos tipos de salsa. La salsa verde consiste en jalapeño, ingredientes secretos y otras son cebollitas curtidas con habanero. Yo creo que hemos tenido éxito. Que la gente nos siga y nos busque porque no somos el típico negocio con los colores rojos. Venimos a renovar cómo se vende una gordita y cómo la disfrutas. Estamos debajo del puente La Salle, carretera Mazatlán, al lado del Ider Siza. Te podemos atender aquí en la Happy Gorda de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos servicio domicilio. Tú te metes a cualquier red social, ya sea Facebook o Instagram y viene nuestro link y te manda directamente al WhatsApp. Ahí ya puedes ordenarse, te manda todo el menú y los guisos que tenemos. Nuestra visión a futuro es estar en todo Durango. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tratar de estar en todas las tiendas de Oxxo. Con la misma rapidez, con la misma sabrosura. Se siente también la buena vibra que tiene el cliente al llegar y lo recibimos y le mandamos sus pedidos. Todo con mucha felicidad, alegría, mucho happy, happy. Y si las gorditas de la Happy Gorda te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!